¿Dónde encontrar los microchips en Ocean is Home? Como todos saben, la pastilla es uno de los objetos más raros de encontrar en el juego, sirve tanto para fabricar torretas, hasta para fabricar los generadores de energía. Es por eso que en este video iré a los dos lugares, donde hay más probabilidad de encontrar este objeto. Empezaré primero con los bandidos, los eliminaré y después probaré suerte, para ver si logro encontrar el objeto que estamos buscando. Gracias por ver el video. 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 Lamentablemente no encontré el objeto deseado, pero todavía hay un lugar más que explorar. Ya estoy en la base con mutantes, lo raro es que no me he topado un uno de ellos, pero eso me da una ventaja para poder entrar a la base. ¡Suscríbete al canal! Y finalmente se pudo encontrar lo que hemos estado buscando. Al fin tenemos la pastilla, este lugar es muy bueno, incluso me acabo de encontrar un arma que está muy rotísima, les recomiendo venir a esta base ya que hay más probabilidad de encontrar objetos raros. Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal para seguir subiendo más contenido como este. Nos vemos la próxima semana.